Oramos Oramos porque no somos autosuficientes Porque aún nos falta mucho para el cielo ganar No queremos que nos haya tu venida de repente Nos encuentres descuidados sin velar Oramos porque nunca hubo dos enamorados Que terminen el día sin antes no hablar Oramos como quien anhela lo esperado Porque aunque tarde la espera, queremos esperar Oramos oyendo tu voz en nuestra mente Y así como creímos así hablamos Y aunque debilitados nuevamente Tú nos vuelves a impulsar Oramos creyéndote aunque no te sintamos Como quien tiene los ojos pintados Salimos agarrados de tu mano Sin temor a tropezar Oramos 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 porque la noche nunca fue tan oscura Como cuando se aproximaba el amanecer Oramos aunque pueda parecer una locura Como quien se aferra a un sueño Guiado por la fe Oramos 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 Ollendo tu voz en nuestra mente Y así como creímos así hablamos Y aunque debilitados nuevamente Tú nos vuelves a impulsar Oramos 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 Creyéndote aunque no te sintamos Como quien tiene los ojos pintados Salimos agarrados de tu mano Sin temor a tropezar Oramos Oramos Creyéndote aunque no te sintamos Como quien tiene los ojos pintados Oramos Salimos agarrados de tu mano Sin temor a tropezar Oramos 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 Oramos